Cuando en el proceso de campaña decíamos que la movilidad era una de las prioridades, pero la movilidad debe venir acompañada del espacio público, del espacio para la gente. No se trataba de hacer obras a la ligera, por eso agradecemos hoy a Inciviles, la empresa que realizó este proceso, que le dimos continuidad y que desde el mes de febrero inició la ejecución de esta obra, donde tuvimos que suspender un poco por el tema de la pandemia algunos meses, después hicimos una prórroga en el tiempo para garantizar que efectivamente esta obra se pudiera terminar en los tiempos. La vía debe garantizar movilidad y de la mano de la movilidad debe venir la cultura ciudadana. Claro, ahora la gente no va a tener que ir hasta el terminal, coger la 12, llegar allá al antiguo teatro y volver a bajar. No, ya en 78 metros se va a garantizar tiempo, hay que garantizar la seguridad, conjuntamente, entre todos. No, ya en 78 metros se va a garantizar la seguridad, conjuntamente, entre todos.